¡Vámonos para Tijuana, carnal! ¡Vámonos para Tijuana, carnal! ¡Vámonos para Tijuana, carnal! ¡Vámonos para Tijuana, carnal! ¡Vámonos para Tijuana! ¡Vámonos para Tijuana, carnal! ¡Vámonos para Tijuana, carnal! ¡Vámonos para Tijuana! ¡Vámonos para Tijuana, carnal! 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 Soy medio rumero, rumbo a mi salvaje Baila a mi manera, como los timates Soy medio rumero, voy saltando el aire Y si me da muertas, ya no hay quien me pare Soy medio rumero, rumero, rumero Vamos a bailar, las manos hacia arriba Las manos hacia abajo, como las varillas Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como las varillas Un saludo para Andes, Jenny, 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 el otro, ahí viene Soy medio rumero, y tengo alemán Para que tus penas se vayan a amarte Soy medio rumero, rumero, rumero Vamos a bailar, las manos hacia arriba Las manos hacia abajo, como los morillos Las manos hacia abajo, como las varillas Las manos hacia arriba, las manos hacia arriba Las manos hacia abajo, como las varillas Las manos hacia abajo, como las varillas Gracias por ver el video.